Dama escribiendo una carta con su sirvienta, pintada entre 1670 y 1671, óleo sobre lienzo de 71.1 x 58.4 cm, se encuentra en la National Gallery of Ireland en Dublín. Los medios utilizados por Vermeer para representar el realismo en sus trabajos tardíos alcanzaron su pináculo en esta obra. El mundo que estamos observando ha llevado a los extremos los más diminutos detalles a modo de hacer que nos enfoquemos solamente en el tema y la composición. Debido al peso pictórico de cada elemento, el espectador es llevado a creer de manera subliminal que está presenciando un evento de gran importancia en vez de una escena casual de la vida cotidiana íntima. El emplomado de la ventana parece ser idéntico al que se puede observar en la lección de música, pero en la presente imagen el diseño central ha sido coloreado. Nadie ha podido deducir el motivo o significado y quizás, en vez de ser el resultado de haber sido algo real, el vidrio blanco simplemente fue rellenado de color para no hacer lucir más vacía la parte izquierda de la pintura. Detrás de la dama sentada se encuentra una sirvienta en un atuendo gris con mandil azul, una tranquila figura columnar. Sus brazos se cruzan pacientemente sobre su pecho mientras ella echa un vistazo por la ventana en lo que espera que su ama termine de escribir la carta que le va a ser consignada para ser enviada. De todos los tapices representados en la obra de Vermeer, este es el que está pintado más abstractamente. Los diseños decorativos son reducidos a unas manchas de pintura cortas y la textura de los nudos tan meticulosamente representados en la lección de música han sido completamente omitidos. Curiosamente, la pintura que aparece en la pared de atrás es la misma que se nos muestra en el astrónomo dramáticamente reducida en tamaño. Esto para advertir al observador moderno que cuando contemple una figura de Vermeer no está viendo una fotografía de la vida del siglo XVII. En su lugar está siendo engañado por una cuidadosa puesta en escena que combina hechos reales con ficción. El punto de vista bajo que asume el artista en esta obra reduce el volumen de la imponente mesa cubierta con el tapiz y nos hace enfocar toda nuestra atención en la dama de la misma manera que ella lo hace al escribir su carta.